¿A dónde van todos los sueños cuando se nos han fundido? ¿Y dónde están las energías de un proyecto más herido? ¿A dónde van esos recuerdos que se han quedado vacíos? ¿A dónde fue la infancia de todos esos niños perdidos? Ese lugar es magia pura con todo su potencial Es un abono que debemos arrojar para que crezca de nuevo la ingenuidad Ese lugar está en tus ojos que son todo un manantial Es el secreto de la vida que vendrá Son los dibujos de las nubes al pasar ¿A dónde van las ilusiones cuando se nos han perdido? ¿Y dónde están las vidas muertas de los desaparecidos? ¿A dónde van esas palabras que se escapan de los libros? ¿A dónde fue lo que arrojaron las montañas a los ríos? Ese lugar es magia pura con todo su potencial Es un abono que debemos arrojar para que crezca de nuevo la ingenuidad Ese lugar está en tus ojos que son todo un manantial Es el secreto de la vida que vendrá Son los dibujos de las nubes al pasar ¿A dónde van esos amores que cayeron en olvido? ¿Y dónde están los huesos que en la tierra se nos han podridor? ¿A dónde van las consecuencias de los versos que hay escritos? ¿A dónde fue la melodía que ha incendiado cada sillón? Ese lugar es magia pura con todo su potencial Es un abono que debemos arrojar para que crezca de nuevo la ingenuidad Ese lugar está en tus ojos que son todo un manantial Es el secreto de la vida que vendrá Son los dibujos de las nubes al pasar 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 No, 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 no